Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con la primera de las mesas, que como verán es la económica, que se llama ¿Quién paga la cuenta? La generación de valor en el mundo digital. Mi función en esta mesa va a ser un poco la de moderador y un poco de policía malo, encargado de que los expositores hablen el tiempo acordado, que ronda los 15 minutos, para que quede tiempo para hacer un verdadero foro. Esto significa que ustedes tengan tiempo de hacer alguna pregunta. Para ello hay un mecanismo con personas que están allí atrás y que van a ir recorriendo la sala, si pueden levantar la mano, ¿quiénes son? Con ellos que están allí atrás, pueden ustedes, que los ven perfectamente, yo veo unas sombras negras, pero que están ahí, van a estar recorriendo la sala y pueden darle su nombre y la institución a la que pertenecen, si es que pertenecen a alguna institución, para pedir la palabra y hacer una intervención acotada, que consista de una pregunta, una idea, idealmente lleve unos 30 segundos para generar el mayor diálogo posible y la mayor variedad de temas que podamos en esta mesa. Yo les voy a hacer señas también a los expositores, cuando estamos rondando ya los 15 minutos, dos minutos antes les voy a hacer el típico gesto de redondear, y ahora lo que voy a hacer es presentar a quienes vamos a estar escuchando en los próximos minutos. Primero va a estar Sam Blanfranco, de ICANN, que va a hablar, no pudo venir, así que envió un video con su participación. Él es profesor emérito de Economía de la Universidad de York, en Canadá, especialista en nuevas tecnologías y redes sociales, representante de la sociedad civil en la ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Luego va a estar participando Natalia Calcaño, del Ministerio de Cultura de la Nación, que es socióloga especializada en Economía Cultural, actual directora nacional de Industrias Culturales. Entre 2006 y 2014 coordinó el Sistema de Información Cultural de la Argentina, y previamente trabajó como consultora para organismos internacionales, los ministerios de Educación, Salud y la Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Luego va a estar Mariano Zuckerfeld, que es sociólogo de la UBA, doctora en Ciencias Sociales de Flaxo, e investigador del CONICET. Su área de investigación es la Sociedad de la Información, es docente de la maestría en propiedad intelectual de Flaxo, y como resultado de su trabajo ha publicado diversos artículos referidos a la relación entre las leyes de propiedad intelectual y la producción de bienes informacionales. Luego estará Ariel Greiser, que es ingeniero en electrónica, de la UTN, es presidente de la empresa Servicios y Telecomunicaciones, y de la Cámara Argentina de Internet, CABASE, que también forma parte del Comité Técnico del Servicio Universal de las Telecomunicaciones en Argentina, y preside la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet. Y last but not least, Peter Jenner, quien es un economista de la Universidad de Cambridge y la London School of Economics, fue el primer manager de Pink Floyd, también fue manager de T-Rex y de Clash, entre otros. Actualmente dirige Sincere Management, su nuevo sello, y es miembro de Future Artist Coalition, una organización sin fines de lucro que busca la transparencia de la industria musical en la era digital. ¿Cuáles son las preguntas que guían esta mesa? Bueno, como les decía, la económica sobre todo. ¿Cómo pensamos esa nueva economía? Gerardo Sánchez nos va a dar algunos de los ejes de los cuales se va a tratar justamente esta mesa, y ya escuchamos a las presentaciones. Bueno, buenas tardes. Un poco para guiar el debate en la programación, ustedes pueden ver algunos de los ejes más importantes que se van a tratar en cada una de las mesas. En esta mesa en particular... Muchas gracias. En esta mesa en particular, los ejes que figuran son la cultura como generadora de valor en el mundo digital, qué es la renta digital, quién paga por lo que consumimos en Internet, cuánto valen nuestros datos, quién cobra y quiénes dejan de cobrar, y cómo son los nuevos modelos de negocios. Es decir, que lo que se intentará debatir y analizar es cuáles han sido los cambios más significativos para los sectores culturales que trajo esta revolución digital desde un enfoque económico. Es decir, si hubo cambio o no en la cadena de valor de las producciones culturales, se afectó a la distribución de los ingresos producidos por estas producciones culturales, se afectó al acceso al consumo, a la producción, y en caso de que así sea, se afectó de la misma manera a todos los sectores culturales, cuáles han sido los modelos de negocio que mejor se han adaptado al ecosistema del mundo digital, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de estos nuevos cambios, si los estados deben o no tomar medidas ante estos cambios en la distribución de los ingresos y de qué forma, si es la infraestructura neutral, o sea, quiénes son los nuevos jugadores, qué rol tienen los proveedores de Internet, lo mismo para los dispositivos si son neutrales, y en general, si la revolución digital ha ayudado a conformar una economía menos concentrada o no, y si ha ayudado a la democratización del acceso al consumo y a la producción. Esos son un poquito los ejes, así que bueno, los dejo con la pantalla primero. No. He's there. Hello, I'm Sam Lanfranco, Professor Emeritus and Senior Scholar at York University. I cannot be with you today in Buenos Aires since I am on my way to Ireland to attend ICANN meetings on global Internet governance. Some of you may recall that ICANN was meeting in Buenos Aires earlier this year in June. My congratulations to the Ministry of Culture for holding this second Digital Cultural Forum. The first Digital Cultural Forum observed that the problems, challenges, and opportunities within the Internet ecosystem were not fully understood or sufficiently discussed. This is more true today as the disruptive forces of the Internet move at an even faster pace. My main point will be the need for greater awareness and early engagement of all of Argentina's stakeholders in policy and implementation, and in the pursuit of an agenda of digital culture. This forum's mission statement says that the intent is to enrich the debate, promote a democratic and open discussion, propose a fairer policy toward digital inclusion, and to define an agenda for the digital culture in a collective and plural way. I will use this mission statement to organize my thoughts. I will start with a wide definition of digital culture and return to that definition at the end of my comments. But first, I would like to say a little bit about digital inclusion, as mentioned in the mission statement. Not long ago, digital inclusion was thought of in two parts, Internet access and Internet literacy. Access is still a problem. Many regions of the globe and in Argentina are either beyond access or available at prices that are beyond the means of the poor. This can change fast depending upon political will, the political will of the country. Take Myanmar, for example, formerly Burma. Five years ago in Myanmar, a cell phone SIM card cost $2,300 U.S. dollars. Today, it costs $1.50. Three years ago, Myanmar Internet access was two one-thousands of one percent. Today, Myanmar is building 8,000 cell phone towers and has reached over 50% Internet access via smartphones. Access is a matter of political will and public-private activity. As for digital literacy, not long ago, we talked about low levels of digital literacy among the elderly and high levels of digital literacy among the young. Today, that debate has changed. When I am in Toronto, I stay near an 85-year-old woman whose son set her up with Internet access and a Wi-Fi tablet. Every morning, she spends half an hour talking to her daughter in Buenos Aires. Cheap tablets and phones have made Internet literacy among the elderly almost a non-issue. However, there is still a digital literacy issue that has to do with the young. Cell phones and digital apps have made the young Internet smart, but not always in ways that improve their job prospects. Every country is facing a challenge when it comes to employment of the youth, of the young. This is true in Argentina, as it is in Brazil, Cuba, the United States, Canada. The United States is attempting to address this by focusing on so-called STEM education, a focus on science, technology, engineering, and math. There are reasons to think that it will fall short of its goals, and that a digital agenda must be broader than that. Governance and social policy are about more than science, technology, engineering, and math. This is evident in the efforts to build smart cities. Smart cities use digital technologies to enhance the quality and performance of urban services, to reduce the cost and resource consumption, and to engage more effectively and actively with its citizens. In the beginning, smart cities hired software firms and engineers to build appropriate platforms for appropriate services. Once core administrative services were digitized, the road became less clear. Now the technical STEM staff, people are saying, First, engage the community and let the stakeholders tell us what a smart city should look like. The STEM people can be the smart city engine, but the community needs to be in the driver's seat and draw the roadmap. There's a lesson for Argentina here. An agenda for digital culture needs to be ongoing, changing, and changing as the internet develops. What are the rights and responsibilities of internet citizenship? What are the roles of the internet in Argentina's production of goods and services, both physical and within the digital ecosystem? What does it mean to be a responsible consumer within that ecosystem? A digital agenda is more than a starting point. It is a constantly revised roadmap, changing as context changes, but keeping true its mission and the principles that govern the pursuit of broad socioeconomic goals. The only way to do this is to keep the democratic and open discussion alive. And the only way to keep that alive is for stakeholders to feel that engagement makes a difference and feel the results of policy. The internet will make us all much more transparent and reduce what can be hidden and expand the evidence base for stakeholder dialogue and decision-making. Consider Volkswagen and its falsification of diesel emission tests. That was both stupid and unethical. Beyond the disappointment and the ethical standards of the company's leaders, the main surprise was how long it took to be discovered. The lesson here for governments and corporations is that hiding such data will become harder and harder and the discovery will become quicker and quicker. Also, as the internet permeates our lives with the internet of things, each of us will be surrounded with a growing data cloud that records what we do at work, in consumption, and at play. Today, issues around data and privacy and security will grow at an exponential rate. I would now like to touch on some of the topics specific to the first panel. Who pays the bill? Who pays the check? And treating data and value in the digital world. There are several issues here. There are costs of maintaining the infrastructure. There are costs associated with online activities. There are costs associated with goods and services secured via the internet. For the most part, the costs of access are borne by user. This requires governments to think about internet access as similar to a public utility or a regulated private utility. The issues around net neutrality and what constitutes a level playing field are examples there. Good policy requires more than just consultations with service providers. It requires broad consumer and civil society stakeholder engagement as well. Much of what we do on the internet seems to be free. But as economists remind us, there is no such thing as a free lunch. How we pay for what we consume is pretty clear. Cultural items such as music, video, and e-books are available for purchase or by subscription. Paying for online commodities and services, for example, personal and household products, a taxi, or accommodations, is relatively straightforward. However, how they are sold and delivered will disrupt our existing ways of doing things. Again, the revisions to government policy and regulations should be stakeholder-driven. This may take a little longer, but the results will be more durable. Governments need policies and abilities to collect taxes, sales taxes, from online commerce. The pressure for sorting out taxation of revenue issues are global in nature. Given the importance of tax revenues to government and the global trade and cultural products, this is a high-priority digital cultural agenda item. As to who pays for free services, this involves mainly social media services, and there is an issue brewing in the background. The use agreement for free online apps and services gives users access in exchange for data mining the activities of the user. Data mining is mainly used to target users with paid advertising. This is the revenue source for social media. Users pay with data and a willingness to accept data mining and targeted advertising. There are two problems with this revenue model. One is ethical, and the other has to do with its long-term viability. The ethical issue has two parts. The first is how much privacy should the user give up for free service. This issue will grow with the Internet of Things. Data mining will include data from the objects they're owned by or interacted with by the consumer. This will become an issue when the Internet of Things provides information to ones house, car, health, and insurance companies, information that allows them to unpool risk and set price and coverage on an individual basis. The second ethical issue has to do with the use of social media by governments and not-for-profit and civil society organizations. An Internet presence on social media means that members, supporters, followers, and clients are exposed to data mining when they deal with the organization through its social media site. This raises ethical questions for non-profit and civil society organizations. Should they be serving up their supporters and clients to consumer data mining? A second problem is with the free-use revenue model that has to do with the long-term viability of mining user data. Online advertising is custom-produced to the perceived interest of the user and is more intrusive than other forms of advertising. It tries to guess what you might be interested in based on what you have looked at. You may book a flight to Mendoza to visit and stay with relatives, only to then be inundated by ads for travel and hotels, annoying to you and of no value to the advertiser. The growing use response is to install, user response is to install ad blockers with one's browser. As more users use ad blockers, the more the free-use with data mining revenue stream will dry up and social media sites will face a revenue crisis. I would recommend that not-for-profit and civil society organizations own an appropriate domain name, even if only to have it in reserve, should they have to migrate away from social media sites. I have ranged across the wide territory here using a wide definition of what goes into an agenda of digital culture. As I finish, let me turn to the question of just what we do we mean by digital culture, and how does it differ, if it does, from the broader notion of culture. In simple terms, culture is two things. First, it is an embodiment of our collective past, and we use it, for better or worse, to navigate the present in search of the future. This is why cultural artifacts have such power. Second, cultural activities in the present are a mirror where we try to reflect on the management of our present, again, in search of our future. The Internet has expanded and disrupted the ways in which we produce and access cultural artifacts, and the way in which we conduct and use cultural activities. It affects how artistic creators are rewarded. While we address that issue, we have to take care not to monetize cultural artifacts in ways that rob them of their reflective power. One only has to recall how artists are treated in times of political stress to understand that culture is more than a product in the market. A guitar can be more powerful than a gun. Thank you for your patience. I hope I have raised some questions in your minds. I will try to be online to participate in discussions that follow the panels. Goodbye. Thank you. Hola. ¿Cómo está? Bueno. Bravo, tenía unos datos para mostrarles, pero de última se los cuento y si no me paro y les muestro. Mi intención era como ser breve, pero intentar compartir las reflexiones que venimos haciendo, sobre todo en el programa de Cultura Digital que pertenece al Ministerio de Cultura. porque cuando empezamos a pensar esta cuestión desde la Dirección Nacional de Industrias Culturales, nos pusimos primero como objetivo vinculada a las industrias culturales, ver cuál era la intervención pública en esta temática, que si tuviera que sintetizar estaba basada en un diagnóstico vinculado a la economía de la cultura, que mostraba por un lado que la cultura es un sector económico que es saludable, que viene creciendo, que representa cerca del 3% del Producto Bruto Interno argentino, que genera media millón de puestos de trabajo, o sea que es comparable a otros sectores económicos como la energía, por ejemplo, y que como tal no es que encontrábamos un sector que había que incentivar para que empezara a funcionar económicamente, sino que ya funcionaba, pero que mostraba una situación preocupante vinculada a la concentración económica y geográfica del ingreso cultural. O sea, pocas grandes empresas, se llevaban la mayor parte de estos ingresos culturales y los contenidos culturales que circulaban masivamente no eran lo suficientemente diversos, sino que eran unos pocos los que ocupaban las cuotas de mercado. Entonces, partiendo de la base que la cultura, para poder hablar de un pleno ejercicio de la cultura, tiene que necesariamente ser diversa, porque de otra manera estaríamos hablando del pensamiento único, de la falta del ejercicio, de la crítica, de la decisión, de la identidad, de todo eso que hablaba recién Lanfranco de la riqueza, de la cultura, del poder de la cultura que tiene que ver con esto, con generar identidades, con generar pensamiento, con generar posturas, con generar ideas, sensaciones, sentimientos, todo eso requiere de una diversidad, requiere de poder conocer para elegir. Y también apostando a que los productores culturales pudieran vivir de lo que hacen, que no fuera una actividad hecha en los ratos libres, que fuera algo que uno pudiera dedicarle toda la energía, y que es muy difícil en un mercado concentrado poder desarrollar actividades económicas, si no es, en este caso, con el acompañamiento del Estado. Entonces, con esta mirada de diversidad y de distribución, empezamos a diseñar políticas, planes, programas, que bueno, podría contarlo en otro momento, no me voy a detener en eso ahora. Pero cuando analizábamos el impacto y el peso económico de la cultura, veíamos que cuando empieza a aparecer la temática de lo digital, empezamos a hablar de otra cosa en términos macroeconómicos, que hay esta idea de revolución hasta se queda corta. Que cuando pienso en la ubicación geográfica, en la circulación, en la cadena de valor, en los costos para producir, en la forma de acceder, en los circuitos de distribución, en los circuitos de difusión, cuando pienso en los cines, en las librerías, en las disquerías, en las distribuidoras, la logística, en la publicidad, en los costos de máquinas para filmar, de editoras, de imprentas, todo eso no existe más en el mundo digital. Es la transformación radical. Desde el principio de la cadena hasta el final. Y hemos pensado en términos económicos, es un sector que se transforma. Y entonces, estas políticas, planes, programas, propuestas que desarrollábamos para fortalecer la diversidad cultural y la distribución del ingreso cultural, no terminaban de ser eficientes para el mundo de la cultura, en el mundo digital. Entonces dijimos primero que nada hay que estudiar. Hay que entender, hay que analizar, porque éramos bastante, teníamos muchas interrogantes, no terminábamos de entender cómo funcionaba. Y entonces, por un lado, entrevistamos, charlamos con distintos actores del sector, por otro lado, relevamos datos macroeconómicos. Gerardo Sánchez es el coordinador de la cuenta Satélite de Cultura, que es una medición económica que realizamos junto con el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y pudimos empezar a tener datos y a poder conocer un poco más fino la distribución y cómo se desagrega este ingreso cultural. Y por otro lado hicimos, ¿qué? Ah, que está ahí, buenísimo. De ahí puedo, dale. La encuesta nacional de consumos culturales, que hicimos en el año 2013, y procesamos y publicamos en el 2014, un poco como analizando también cómo es este acceso a la cultura y en particular al entorno digital. Entonces, un poco esto quería compartir yo con ustedes, cuál es el diagnóstico, cuáles son los datos, cuál es la información, qué es lo que vemos respecto a las transformaciones económicas de la cultura en el mundo digital. Y ahí, por un lado, lo que vemos es esto que decía recién, de las nuevas formas de acceso, el acceso es instantáneo, es múltiple, hay como una eliminación de fronteras y de la distancia temporal, no hay que hacer viajar un libro de un lugar a otro, está todo en un solo clic, vemos la idea de la convergencia, en la pantalla empieza a ser el lugar de acceso para los contenidos de música, de video y de letras, empieza a haber un solo lugar en donde acceder a todo. y vemos esta idea de también cómo este consumo, que le digo consumo para hacerlo rápido y para poder avanzar en las ideas, pero sabemos que el consumo cultural no es un mero consumo en donde el que mira o el que escucha o el que lee es un sujeto pasivo, sino que transforma y vuelve a conducir eso mismo que está atesorando de alguna manera y esto en el mundo digital se vive como una transformación permanente y que puede ser compartido y retransformado constantemente. Y en términos de producción, esto que les decía de un cambio total, en donde vemos que aparecen nuevos objetos, nuevos bienes, nuevos servicios, nuevas creaciones vinculadas con el lenguaje creativo, pero no iguales a lo analógico, donde vemos que se vuelve a hacer una producción menos costosa, más accesible, la digitalización y las mismas herramientas como un celular, permiten filmar un corto por lo menos, contar con herramientas tecnológicas que nos hacen más fácil, más barato y más accesible la producción. Y por otro lado, bueno, encontramos estas variedades de calidades en donde la cultura pasa siempre todos los hombres, casi por la propia razón de ser humanos, tenemos una capacidad creativa, pero que empieza a verse en distintos productos culturales de muy diversas calidades técnicas. Todo esto, toda esta nueva revolución, todos estos cambios en la producción, en la distribución y en el acceso, están vinculados sobre todo a la parte del acceso a la posibilidad de tener internet. Entonces, primera cosa que aparece cuando hablamos de cultura digital, lo que hablaba un poco Lanfranco, así que no me detengo tanto con eso, el tema de la brecha digital. Si vamos a hablar de una nueva forma de creación y estamos pensando en cómo ha estado en el acceso de todos, tenemos que garantizar que todos, que no solo los que tienen dinero para pagarlo, puedan acceder a internet hoy en día con un ancho de banda aceptable para poder realmente acceder a contenidos culturales de manera igualitaria. Entonces, ahí lo que nos ofrece la encuesta nacional de consumos culturales, nos cuenta que alrededor del 60% de los argentinos están accediendo a internet, 65 acceden a internet y 60 tienen una conexión en su hogar, con lo cual se vuelve un consumo mayoritario. Hay más hogares con internet que con teléfono fijo, por ejemplo. Entonces, empieza a ser un servicio que se utiliza masivamente y la mitad de los argentinos, todos, utilizan internet como una vía para acceder a contenidos culturales, para leer un texto, para mirar una película, para mirar un audiovisual, para escuchar alguna música. En todo esto, verificamos también una presencia fuerte del Estado Nacional en términos de la reducción de la brecha digital, con distintas políticas a las que hizo referencia Werner, el director de AFTIC, en la inauguración, vinculadas a la ley de Argentina Digital, a la Argentina Conectada, que es el tendido de fibra óptica en zonas poco rentables, a conectar igualdad con las computadoras, a igualdad cultural, a diversos programas que cada uno desde su área, quizás necesitaríamos un poco más de articulación, se plantean como objetivo reducir esta brecha digital, tema que nos resulta estratégico si vamos a pensar en la cultura y en el mundo digital como forma de acceso a la cultura. Vemos entonces que tenemos una nueva forma de creación, una nueva forma de acceso y un consumo masivo a esto. Tenemos los últimos datos que publicó el INDEC, está hablando de alrededor de 13 millones y medio de conexiones residenciales. En Argentina hay 12 millones y algo de hogares, con lo cual si fuera verdad esa definición de conexiones residenciales, hay más conexiones que hogares, estaríamos superando el 100% de la conectividad. Y en realidad esto está explicado por las conexiones a los smartphones, a los teléfonos inteligentes, que se toman como una conexión residencial en la contabilidad de INDEC y no las podemos desagregar. Y si tenemos situaciones hoy de ciudadanos sobreconectados en donde cada miembro de la familia paga una conectividad por su celular y además pagan el abono en la casa. Y zonas con menos accesibilidad. O sea, hay una desigualdad y una sobreconexión, pero igual son datos muy altos que explotan a partir de la invasión en el mercado de los teléfonos inteligentes, que se vuelven, como decía, un nuevo objeto de acceso a la cultura. Entonces, tenemos, por un lado, este lugar de internet y de los celulares como lugar del acceso masivo a los contenidos. Y entonces, lo que partíamos cuando analizábamos esta información es decir, bueno, y entonces todo esto pone en cuestión la forma de hacer cultura en el mundo analógico. O sea, si empieza a pasar que tenemos la mayor parte de los argentinos accediendo a contenidos culturales, la mitad de los argentinos acceden a contenidos culturales a través de las pantallas, es más barato crear ahí, está todo ahí. Y entonces, va a entrar en crisis la producción editorial, va a dejar de existir la venta de entradas al cine, no va a existir más la música y aparece entonces esta idea de la crisis económica del modelo de negocios analógico de la cultura, que la hemos escuchado y se escucha cada vez menos, tengo que decir, porque si uno mira los datos de la cultura analógica, vemos medio que todo lo contrario. Si quieren les muestro, pero lo digo para no hacerlo muy largo, ahí eso es lo que tenía la presentación, que se ve que en el año 2014 tuvimos récord de venta de entradas al cine en toda la historia de la Argentina, más de 40 millones, participó de millones de venta de entradas, fue el mismo año del récord de venta de entradas del cine nacional. También tenemos en el año anterior, 2013, el récord histórico de producción de ejemplares de libros en la Argentina, nunca en toda su historia se han producido cerca de 128 millones de ejemplares. Tenemos por otro lado una situación de los discos, en donde los discos en formato físico sí tuvieron su pico de 18 millones cerca del 2006, pero empezaron a declinar y el último dato que publicó CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas, que es de 2012 creo, era de 12 millones. Ahí sí se ve un declive en la venta de formato físico de música y acompañado, y más que acompañado, por el incremento de la rentabilidad de la música en vivo, que pasa a ser uno de los sectores de la economía y la cultura que más creció en los últimos años, se duplica entre 2006 y 2012 en la cantidad de ingresos que genera. Al mismo tiempo, analizando los datos que Sadaik nos proveyó, tenemos algo también argentorio en algunas sociedades gestoras, vemos que la recaudación de las sociedades gestoras de derechos por la reproducción en el mundo analógico, como se venía subiendo hasta ahora, ha crecido a un ritmo promedio del 25%, con lo cual, tengo que ir cerrando, con lo cual no vemos ninguna crisis, sino todo lo contrario, vemos un crecimiento del mundo analógico, vemos que se vende cada vez más y vemos que también, y entonces cuál es, para hacerlo más corto, lo que vemos es que creció, que lejos de achicarse el ingreso cultural, y esto acompaña los datos macro del PBI, la cultura produce cada vez más ingresos. ¿Por qué? Porque se incorpora una nueva forma, que es la de la digital, que no compite, sino que se complementa con la analógica, que en algunos casos presenta obsolescencias, como es la del formato físico, que aparece en nuevas formas, pero que en todo esto, y a lo que voy, es que el usuario siguió pagando, que el consumidor no solo siguió pagando, sino que empezó a pagar más en un contexto económico, como el de nuestro país de crecimiento, en el que salimos del año 2003 de una crisis, hubo una recomposición de la demanda agregada, y todo esto impacta en el consumo cultural, porque seguimos, los argentinos comprando libros, seguimos yendo al cine y llevando a los chicos al cine, a verlas de 3D, que son un gran éxito económico, y además pagamos un abono de internet en casa, pagamos el servicio del celular con internet para poder acceder a contenidos culturales, y además empezamos a pagar en nuevos esquemas, como por ejemplo, puede ser los de tarifa plana, como Netflix, Spotify, lo que vemos es que el usuario está pagando y cada vez más. Ahora, este pago es de otra manera en nuevos esquemas de negocios, que incorporan a nuevos actores, y en donde entonces este flujo del ingreso cultural, que es cada vez mayor, no sigue el ciclo de vuelta al creador y vuelta a recorrer toda la cadena, sino que por momentos se obtura y no llega, como en el mundo tradicional, analógico, al creador. ¿Cuál es entonces la propuesta que nosotros pensamos y lo que tiramos en este foro para discutir? Es más que pensar en la crisis económica, es cómo adecuamos las herramientas legales, las herramientas productivas, las herramientas de apoyo del Estado, para poder garantizar que el creador pueda seguir viviendo de su creación, pero adecuando eso a un nuevo sistema, a una nueva cadena de valor, a una nueva forma de producción económica, en donde encontramos que hay un usuario dispuesto a pagar, dispuesto a invertir para poder acceder a contenidos culturales. Y todo esto, digo, para ir cerrando, en un esquema que sigue siendo el mismo mundo capitalista en que vivimos, que no implica pasarse a una nueva esfera lunática, sino... ¿Y por qué digo esto? Porque la concentración se verifica nuevamente en el mundo digital, porque la cantidad y la diversidad de contenidos culturales sigue siendo escasa en el mundo digital, porque los recomendadores en el mundo digital son menos aún que los del mundo analógico por esta idea de la convergencia tecnológica. Entonces, son dos o tres recomendadores los que ordenan, digitan y ordenan las búsquedas, los gustos y el acceso a contenidos de todos los argentinos. Y entonces, esta es una continuidad en términos de problemática que seguimos viendo, tanto en el mundo analógico como en el mundo digital, problemática desde nuestro punto de vista, desde nuestra mirada política cultural, que apuesta a la diversidad. Pero, ¿por qué hago esta salvedad? Porque entonces decimos, hay continuidades, sigue la concentración, pero hay cambios, cambia totalmente la forma de producción y apropiación del ingreso, y entonces tenemos que ir pensando distintas herramientas y distintas medidas para distintos problemas. Si pensamos una sola herramienta, por ejemplo, para adecuar el tema de la propiedad intelectual, para que los autores puedan vivir de lo que hacen, pero adecuándolo a esta nueva realidad digital, eso no quiere decir que vamos a atacar la concentración. Si sigue siendo Violeta la que más vende música infantil, esto se va a seguir seguramente replicando en el mundo digital. Entonces, también reconocer esto, es un sector saludable, es un sector que económicamente va encontrando nuevas formas de modelo de negocios, que es un tema al que no me voy a detener, pero que es interesante pensarlo porque muestra variedades y continuidades también en el mundo analógico, y presenta problemáticas comunes que trascienden las fronteras y que tenemos que entender desde otro lugar, desde otras ayudas y no pensar en una sola herramienta para resolver todos los cambios y todas las transformaciones y todas las problemáticas. En síntesis, entonces, proponemos incorporar esta idea de que hay nuevos actores vinculados al mundo de la cultura, como los proveedores de Internet, proponemos incorporar la idea de que la economía cultural crece con la aparición de lo digital, y también tener en cuenta que las problemáticas en el mundo digital siguen siendo también muchas veces la misma, y sobre esto también tenemos que debatir. Bueno, eso es todo. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, gracias a la gente que organizó este hermoso foro. La verdad que no estoy muy seguro sobre de qué tema vamos a hablar. Había pensado una presentación, pero ahora me dan ganas de dialogar con algunas de las cosas que proponía Natalia, con algunas de las otras cosas que andan dando vueltas, pero me voy a tener un poco a la presentación y después iremos pivotando en función de sus preguntas, inquietudes y demás. En estos foros heterogéneos siempre es difícil elegir a qué público hablarle, y les pido disculpas a aquellos a los que vaya a contarles algo muy obvio, muy conocido, y por el contrario, las mismas disculpas a quienes quizás vean algunos conceptos que sean por supuesto aquí y que no los hayan charlado previamente. Bueno, quiero hablar de cuatro esferas por las que circulan los bienes culturales. Todas esas imágenes que tienen ahí, todos esos íconos, todos esos logos de Spotify, de Netflix, de YouTube, de Wikipedia y demás, nos suenan conocidos, pero en general los tenemos de esa forma, como una especie de enjambre, de ensalada, de red, pero responden a distintas formas de modelos de negocios, de circular la cultura, y me gustaría tratar de presentarles un esquema para intentar organizarlo, sistematizarlo. Les propongo dos preguntas. La primera es si la actividad de una plataforma web, porque voy a hablar de eso básicamente, no me voy a meter por ahora con temas de neutralidad de la red, de los caños y demás que ya vendrán luego, sino que nos vamos a quedar nomás en el nivel de la capa lógica de la web, de los contenidos que circulan en la web. Primera pregunta entonces, si las plataformas realizan sus actividades con fines de lucro o no. Algunas de estas que conocemos buscan obtener una ganancia económica y otras no lo hacen. La segunda gran división es si de acuerdo a las leyes actuales, en nuestro caso sobre todo la 11.723, la ley de derecho de autor, hace que eso sea legal o no. Más allá de que nos guste o no nos guste, por supuesto adelanto mi opinión, yo creo que la 11.723 es una ley espantosa que debe ser modificada cuanto antes, pero eso va a venir después cuando hablemos un poco de política. Sigue siendo útil para caracterizar entonces algunas esferas de circulación, conceptualizar si se trata de modalidades legales o ilegales de acuerdo a la ley que tenemos. Esto nos da cuatro esferas, ¿no? La combinación de dos variables nos dan cuatro esferas, cuatro ámbitos. El número uno, puse los números así para seguir un orden en la exposición ulterior, refiero a una esfera no mercantil e ilegal. Aquella en la cual muchos de nosotros estamos inmersos, quizás sin saberlo, y compartimos contenidos, fotos, textos, música y demás, de un modo que no es legal, pero lo hacemos sin ánimos de lucro. La esfera número dos es la no mercantil, pero legal. La que está asociada, como vamos a ver enseguida, a licencias del tipo de las Creative Commons que permiten esa forma de compartir contenidos. La tercera es la usualmente asociada con el concepto de piratería. Una esfera que es no mercantil, legal. Sí, sí, es del contenido. Perdón, ahí hay algún error en el PowerPoint. ¿Se han dado cuenta? Ilegal, sí. Ese no está de más. Hay muchos no, pero el de ahí abajo, el del tres, ahí debería decir esfera mercantil ilegal. ¿Sí? Es mercantil y es ilegal. Podría echarle la culpa a la organización o algo así, pero es culpa mía que mandé mal el PowerPoint, así que me disculpo. Espero que en la próxima esté corregido de esto. No. Bueno. Y la cuarta es la esfera mercantil legal, que es aquella en la cual vamos a analizar un par de modelos de negocios. Es ahí donde emerge esta cuestión de, bueno, la publicidad por un lado, los modelos pagos por otros y demás. Un par de comentarios breves sobre esta esfera no mercantil ilegal. Hay dos problemas importantes que me parece muy relevante que todo el mundo conozca respecto de las leyes de copyright y derechos de autor en el mundo, entre todos los países que han suscripto el ARPIC, el Tratado Internacional de Propiedad Intelectual que en el año 94 funda la Organización Mundial del Comercio. Los derechos de autor, esto es el carácter privado de una obra intelectual, se obtiene desde el momento de su fijación en un medio tangible sin que medie ninguna clase de registro. Eso que están escribiendo ustedes algunos en hojas, en computadoras, en lo que sea, ya tienen derechos de autor sobre eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes lo suben a una web y sin mediar un instrumento contractual específico, lo comparten con otro, se lo mandan por mail a otra persona, el que esa otra persona lo vea está violando la Ley Argentina de Derecho de Autor. Lo cual puede no ser muy importante, porque es probable que la persona que lo vea no los busque judicialmente, no los persiga y demás, pero eso no quita el carácter ilegal de esa circunstancia. Por otro lado, las leyes de derechos de autor tienen una extensión que ha ido incrementándose con el tiempo, que en nuestro caso, en nuestro presente, es de 70 años más lo que resta de bien el autor, o 95 años en casos de obras de titularidad corporativa, que ha hecho que muchas obras que estuvieran cerca de llegar al dominio público, se vieran una y otra vez postergadas de esa posibilidad, o que nos vieron postergados los consumidores de acceder a eso de manera pública. Las fotos que tienen abajo, la primera es de un estudioso de las letras que se llama Eric Eldred, que tenía la vocación de compartir textos que fueran quedando en dominio público. Sin embargo, perdió, su editorial era Eldred Press, perdió en un juicio muy importante, terminó creo en el año 98, 99, cuyo abogado fue Lawrence Lessig, alguien que varios de ustedes conocerán, un juicio en el cual se estableció que era legal, legítimo, el impedir compartir obras, aún ellas que fueran muy viejas y que estuvieran cerca de llegar al dominio público. Esta persona no lo hacía con ningún ánimo de lucro, no tenía intenciones de ganar dinero con ello, sin embargo, eso está prohibido, repito, en casi todos los países del mundo. Entonces, en concreto, sobre este punto, para compartir una obra propia, de un modo legal, es necesario tener alguna licencia que nos permita evitar aquella situación privativa en la que nos coloca nuestra ley de derechos de autor y muchas otras leyes del mundo. Esto llevó a gente como Lessig y como Eldred a desarrollar la iniciativa de Creative Commons, licencias que permiten varias cosas, pero básicamente compartir contenidos del modo que uno quiere, con los permisos que uno quiere. Iniciativas como Wikipedia, que todos ustedes conocen, se basan en este tipo de licencias, pero también un conjunto importante de revistas académicas y de otras modalidades de circulación cultural utilizan estas licencias, que generan de algún modo una especie de espacio público no estatal. A veces tendemos a pensar que lo público es sinónimo de estatal, la plaza pública es la plaza que cuida el Estado, el hospital público es el hospital estatal, etc. Sin embargo, en este ámbito ha emergido algo que le ha interesado bastante a algunos economistas, que es un ámbito cuasi público, mejor, de carácter no estatal. Pero por supuesto, también aparece en este ámbito, no mercantil, pero legal, pero adecuado a las leyes, la modalidad que sea el Estado el que financia las producciones culturales para ponerlas al acceso libre de todo el mundo, de todos los ciudadanos y demás. En la Argentina de estos últimos años ha habido muchas iniciativas en este sentido. Una de ellas, por ejemplo, es la de los contenidos digitales abiertos, donde ustedes pueden acceder a una enorme cantidad de materiales audiovisuales de manera gratuita y legal. Acá tenemos entonces un espacio público que sí es estatal, que sí está financiado por el Estado. Entonces, sobre esta segunda esfera, me interesaría insistir en que hay dos aspectos. Una modalidad no estatal y una modalidad que sí es estatal. Tercera, la esfera mercantil ilegal, les decía, aquella que aparece asociada con el curioso, equívoco, término piratería. Sería motivo de otra charla, discutir un poco eso. Pero lo que interesa aquí es caracterizar a este ámbito como aquel en el cual quienes ponen a disposición contenidos de la índole que fueran en la web, lo hacen con un fin comercial. Nos pueden quedar bien, nos pueden quedar mal, ese es otro problema. Podemos coincidir ideológicamente o no, pero lo que tiene que estar claro aquí es que la motivación principal para realizar esta actividad económica es de índole comercial. Ese lucro se obtiene en algunos casos con el cobro por el acceso, en otros casos mediante la publicidad. También es importante subrayar que en algunas situaciones la distinción entre legalidad e ilegalidad no es del todo clara, es bien opinable. No solo en esta situación, pero en esta es particularmente llamativa esa ambigüedad jurídica que se da en algunas circunstancias. Bueno, vamos a la cuarta y última esfera que es la principal. Que se divide, me parece, en tres modalidades. Las tres responden a un mismo problema, que es el siguiente. Durante mucho tiempo, sobre todo en la esfera de los bienes económicos y medianamente la de los bienes culturales, estaba la idea de que uno podía cobrar por algo porque podía excluir al consumidor de obtener ese algo si no pagaba. Conocemos bien esto en nuestro mundo físico. Si nosotros queremos un auto, nos impiden el acceso a ese auto y nosotros la única forma que tenemos de acceder es comprándolo o alquilándolo o de algún modo reconociendo la propiedad del titular sobre ese auto. ¿Por qué? Porque las barreras físicas para el acceso a ese bien son ontológicamente firmes. Es difícil, bueno, uno se puede colar en el auto o romper de algún modo la cerradura, pero en líneas generales hay algunas limitaciones físicas para esa utilización. Con los bienes informacionales, con los bienes hechos puramente de bits, eso es mucho más complicado. Eso es mucho más complicado. Copiarlos tiene un costo cercano a cero. Las medidas como los DRM que han intentado restringir el acceso a esas copias se han revelado limitadas, cuando no completamente inútiles. De modo tal que para las industrias culturales, las llamadas industrias culturales, se ha vuelto un problema central, un problema que todas han debido resolver de un modo u otro, cómo reaccionar ante esta posibilidad de copiar esos bienes. Los discos, la música de Violeta, se puede copiar con costos cercanos a cero. ¿Qué se hace ante eso? Las películas se pueden copiar con costos cercanos a cero. ¿Qué se hace ante eso? Bueno, hay tres reacciones que van a parar a tres modelos de negocios. Una primera opción que incluye dos modelos responden a la forma privativa, es decir, a tratar de impedir el acceso de aquel que no paga. Por un lado se trata de la descarga de los contenidos. Esto es de la venta de bienes. Seguir vendiendo bienes. Por ejemplo, vender el tema musical. Esta primera solución surgió de la mano del endurecimiento de las leyes de propiedad intelectual, que comenzó a mediados de la década del 70, pero tomó toda su fuerza a mediados de los 90. Entonces, frente a la amenaza de que se usurpe ese modelo de negocio tradicional de pagar por el acceso al bien, se elevaron las barreras, se pusieron más cercamientos. Aunque este modelo tiene algún éxito en algunas regiones de la industria cultural, en líneas generales se ha probado como ineficiente, pero también como enojoso para las prácticas culturales de jóvenes que, como la mayoría de ustedes, tienen otras pautas respecto de qué se puede, qué se debe, qué se suele hacer y que no en Internet. Uy, esto sale mal. Esto sí que no es culpa de mí. Esto es de Mac. Es de Mac, es una computadora muy moderna, pero se ve muy mal. Bueno, la idea entonces de la primera modalidad es seguir vendiendo los bienes con la modalidad de iTunes o la de Amazon. Pagás y te lo descargas. La segunda es, ante la imposibilidad de restringir el acceso al bien, no dar el bien, no vender el bien, sino solamente dar un servicio. Solamente dar un servicio. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el tan exitoso, tan comentado modelo de Netflix o el de Spotify. Te prestamos para que vos consumas durante un tiempo determinado ese tema musical, esa serie, pero no te la quedás vos. No adquirís derechos para tener el bien, sino que sencillamente podés escucharlo mientras físicamente está alojado en la nube o en algún lado. Estas dos modalidades son parte de la opción paga, de la idea privativa de no te permitimos acceder al bien si no pagás. En un caso accedés al bien descargándotelo, en otro caso solo lo tenés como un servicio por un tiempo limitado. La tercera y última opción, para empezar a ir finalizando lentamente, es la del modelo por publicidad, que en algunos trabajos le llamamos apropiación incluyente. En ese modelo, la idea es permitir el acceso abierto, el acceso libre a los contenidos, pero no solo, como se decía antes Sam, la idea es tomar los datos, sino también aprovechar el trabajo en pago de estas multitudes que quieren colaborar. Ahí, chiquito, no sé si se lee, tienen un libro, no, no se lee nada, ¿no? Que se llama Wikinomics, donde Don Tapscott y Anthony Williams proponían, frente a este susto que les generaba a las corporaciones, montones de personas que colaboraban en Internet de un modo horizontal y que veían más bien como hordas comunistas, les sugieren que en vez de asustarse, aprovechen todo ese trabajo gratuito. Esta idea ha sido sumamente exitosa en casos como el de YouTube y muchas otras firmas. De manera un poco más sistemática. Tenemos entonces estas cuatro esferas por donde circulan bienes culturales, los llamados bienes culturales. Lo que ría para terminar, ahora sí, comparar estos dos modelos de negocios, porque uno lo conocemos bien y de uno se habla mucho, pero se habla un poquito menos del segundo de este otro modelo que tiene mucha prensa, que está muy asociado a la idea de compartir, de ser generoso, de ser bueno y demás, pero no es otra cosa que un modelo de negocios. En la modalidad privativa, en la modalidad por la cual uno debe oblar una cierta cantidad de dinero para acceder al contenido, la ganancia de la empresa se realiza con la venta o licenciamiento del producto, mientras que en el modelo de la publicidad o apropiación incluyente, la ganancia se realiza con la publicidad, la venta de bases de datos, etc. Fíjense que mientras en el primero de lo que se trata es de ejercer al máximo los derechos de autor, mediante modificar legislaciones, asociarlas al comercio internacional y una serie de cosas espantosas que se hacen en la OMC, en la otra modalidad, se trata más bien de lo contrario, de negar los derechos de autor de los titulares, por ejemplo, que suben videos a YouTube. Ahí hay un conflicto legal, pero inverso al que solemos conocer. La corporación grande negando los derechos de autor de los titulares, por ejemplo, argentinos. Ese es un fenómeno que no se le ha prestado atención suficiente si bien en los últimos cuatro o cinco años ha sido objeto de análisis académico. En el primer modelo, la ganancia se realiza en base a la creación de escasez. No hay, tenés que pagar. En el cambio, en el otro, se trata de que la ganancia surge de la apropiación impaga, de obtener trabajo y datos gratuitos. Es decir, en vez de combatir la tendencia cero del precio de los productos, se trata de llevar a cero el precio de los impulsos, el precio de los insumos que se utilizan para realizar estos bienes culturales. Mientras que el primero está basado en los conceptos, en una idea de la exclusión y de la noción de propiedad típica del capitalismo industrial de otra etapa, el segundo modelo de negocio se lleva adelante con nociones como inclusión, libertad, comunidad. Son otros conceptos, pero sigue siendo un modelo de negocio tan bueno o tan malo como el otro, pero no se trata de un soviet, no se trata de ninguna modalidad revolucionaria, sino de formas de hacer negocios que resultan convenientes para las industrias culturales de hoy en día. Mientras en el primer modelo se insiste en la individualización de la autoría, esta idea romántica de que hay un sujeto que crea las cosas, en el segundo, por el contrario, con la idea de disolver los derechos de autor, se enfatiza que toda producción es colectiva y que entonces nadie debería cobrar respecto de eso que se ha elaborado. Finalmente, mientras el primero se basa en la explotación laboral de los productores de conocimientos, el segundo se trata de la explotación extralaboral de esos productores de conocimientos, de lo que hacen en su tiempo libre, de poder obtener una ganancia en base a ese tiempo libre. Finalmente, es la tercera vez que digo esto, pero esta es la última. Querría decir algo que posiblemente después retomemos en la discusión, pero me parece muy importante. No hay posibilidades de tener políticas sobre estos temas que sean neutrales. No hay políticas sobre estos temas escindidas de la dinámica de una sociedad, en este caso de la Argentina, también de lo que ocurre en el mundo, pero cuidado con los discursos sobre la neutralidad, entre otros sobre el de la neutralidad de la red, pero sobre varias otras neutralidades más también. Sobre esta idea, bueno, lo que le conviene a la cultura, lo que le conviene a Internet. Bueno, hay distintos actores con intereses bien heterogéneos, y muchas veces contrapuestos, lo cual no tiene nada de terrible ni de malo, y ciertamente es algo que hay que evitar tapar, meter debajo de una alfombra. Tengan en cuenta que siempre cuando discutimos estas cosas hay gente que gana y hay gente que pierde, y ese tipo de batallas son las que, mediante información como las que nos da este foro, es la que todos nosotros tenemos que dar para tratar de obtener una forma de cultura que responda a los sectores sociales a los que nosotros queremos representar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos